Hay más de 50 millones de historias en el padrón electoral. ¡Ahí le va, compadre! ¡Dámonos tu patito! En la recámara de atrás, por favor. Ya le avisé a mis primas, a mis tíos, a mis hermanos. Al módulo del IFE. ¿Al módulo del IFE? Claro. Hay que notificar su cambio de domicilio en el módulo para actualizar la credencial para votar y tener voz y foto. Y no entregan su credencial hasta que les den la nueva. ¡Pamá! ¿Le diste la dirección? El padrón es de todos. Manténlo al día. Instituto Federal Electoral. IFE.